¿Qué es el gasto militar? De esta manera, sí, muy gráfica, pretendíamos simbolizar un poco todos los recortes y quién se los está llevando en parte. Pasamos a ser los culpables de la crisis. Esto, nosotros, como colectivo inmigrante, rechazamos. Y rechazamos las políticas y rechazamos los comentarios que hace la señora Ana Mato, donde manifiesta que los inmigrantes no tenemos el derecho a la salud. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Huye, empleo, huye! ¡Ahhh! ¡Me lo comí todo! ¡Azabria! 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 ¡Insobediencia! ¡Insobediencia! El tema de la declaración de la renta del IRPF, tratar de no pagar absolutamente nada. Eso sería la desobediencia fiscal y sumisión fiscal total. Desde hace años, diferentes colectivos también practicamos la objeción fiscal al gasto militar. Ahora todavía estamos en el periodo de declaración de la renta. Se trata de descontar la parte de control social que por cada ciudadano y ciudadana es de 666 euros al año. En Desmontando Mentiras también tenéis más información acerca de todo el tema de gasto militar. Y nada, pues animaros a hacer objeción fiscal. Hay una página web, el dinero que consigamos, por así decirlo, recuperar de la objeción fiscal. Siempre lo dedicamos a un proyecto alternativo que consideramos que defiende lo que nosotros consideramos nuestros valores fundamentales. Sanidad pública, educación pública, servicios sociales públicos, agua pública, bibliotecas públicas... Que las personas reciban el subsidio de inente corresponda, el tema del recorte sobre todo en el tema de los cuidados, en la ley de dependencia, etc. ¿Qué ent прямо a la ley de dependencia, promisedaria que no electronica con Gracias.